Música 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 Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños derramados, de las noches de sudor Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro ¿Cómo entregarme de nuevo cada suspiro? Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nuevo Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nuevo ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Cuando el cielo llora nunca nadie le pregunta No me duele porque lloro y me duele porque llora no llueve ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Ya no queda más nada, nada de nada Después de que ser dormido, un recuerdo perdido Nada de nada Nada de nada Nada de nada ¿Arriba está la hidroeléctrica? Claro, arriba, arriba, más arriba Ah, ya, a ver, vamos Sí De aquí ya este corriente está donde? Todo Claro Para toda la zona Sí, la zona Actualmente estamos en el río Vilcanota Pero en el Perú usted le conoce en el mapa hidrográfico, el río Urubamba Ajá Urubamba, ¿no? Aquí en el valle lo llamamos río Vilcanota Vamos a meternos al río, a ver si no sé mi camino, güey Más arriba van a tener para meterse al río, ¿no? No, a la franca, no es nada, va a seguir con la orilla del río, ¿no? Vamos a meterse al río, a ver si no se puede hacer ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De dónde? ¡De acá! ¡Lima! 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 ¿Quién habló de esta ruta? ¿Quién dijo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Usted? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llegó acá? ¿A este lugar? ¿Cómo llegó al lugar? ¿Cómo llegó al lugar? ¿En qué? ¿Internet? ¿Internet? ¡Internet! ¡Ah, Machu Picchu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Office! ¡Ah! ¡Office! ¡Aso! ¡Esto se van a... ¡Aiß! ¡F camarógren, por cierto! ¡Ilve másaro cuando weeste! Sonos de Baja ¿Estás guida con la Baja café café puro de la selva se dice que aquí tiene selva ajá, este es ya ceja de selva un bañito ay, que recorri ¿seguras cuando pasamos el río de Tarapoto? este es más fuerte si pero se que pasaba por las piedras que me caí que me caí mira esa piedra, que forma tiene el guaynapichu por detrás aquí está acá está con la piscina el agua se va a repasar aquí está ya está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está ta No, pero pisa ahí mismo, pero no pisa ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Patti, con cuidado, pasando, pasando, Patti, voltea, agárrese, no, no hacía foto ahí, ¿no tomaste? Claro, no tomas foto. Casi se va, casi se va un, este, tú ve, ya, qué rico, va a bañar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos pasando por un puente, no te podemos contestar, espérate. Ya he agachado, las negras. Laguna Azul, Patti. ¿Más suena? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Se regresó Patti? Claro. No lo veo, guay. Sí, ¿qué íbamos a pasar? Sí se puede ver, peligroso. Este más grueso ya, del último. Gracias, mira. ¿Legro a mí? ¿No? No, es así que... Ya. 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 Ya, lo hacé. pasen, pasen pasen, pasen, tomense foto y seguimos caminando estamos ya aproximadamente a cincuenta y cinco minutos caminando, cerca de una hora y según mis cálculos estamos en la mitad o un poco menos quizás ya llegaremos a un costado, a un costado ¿por acá ves? sí, sí, ahí viene no, ¿por qué no? pegado, pegado allá viene, mira acá hay una sombrita, vamos a esperarlo la sombra, la sombra vamos a llegar a partir de la sombra tómale foto para ti o tómame una foto a mí con el tren adelante no es tan grande y adelante va uno, mira despacito bastante amplio, sí a ver ya, ponte un costado, ponte un costado ponte un costado pero ahí está, ponte un costado mira, regresamos a esta hora que son las la una va a llegar allá más o menos ¿no? una y media ¿me dio la verdad? sí ¿qué hora es? una y cinco ¿qué? esos dos que iban por allá ya se los subieron ¿los subieron al toque? sí sí, creo no, ahí está no, ahí está ahí está iba doblando despacito ya, entonces ¿dónde es la tarde que estoy allá? tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho de la noche estamos puede ser ¿dónde? si regresamos mañana no, pasado mañana sería, Pati el día perdido ya es que no puede ser así águila, ¿no es? águila banderas ¿quién va a poner bandera allá? mira, la bandera del Tahuantinsuyo ahí está ahí está tu bandera ¿y cómo no está ahí arriba? ¿ya ves? pati, ¿qué te ríes? pati pati ¿qué te ríes? la bandera del Cusco es, de colores la bandera del Cusco es, de colores ah, sí, Cusco, por otro lado pati 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 Mirá esto, parecía que estaba chorriendo agua la piedra. jesús me salvó, jesús me salvó, jesús me salvó. Mira, el limón. Solito se prende la lucecita, ¿no? ¿Cómo? Solito se prende la lucecita. No, pues se prende solo, sale que no hay mucha lucecita. No, pero no quiero, hay uno que es automático y otro así nomás. Ok, está bien vendido, se prendía porque no había lucecita. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la más grande Esos gringos ¿Y por dónde se bajó? Esa es la más grande 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 ¿Está bien? Ya. Ay, disculpa. Perdón, un segundito. ¿Puede moverse un poquito más aquí, por favor? Ya, abajo. Deja la mochila. Aquí no me hace mi piso. Poco en serio. Fede, fete, fete. Perdón. Gracias a ti. Voltea para la cámara. Un, dos, tres. Bien. Ya. Uno. Pero tú, has activado el flash. Sí, has activado el flash. Sí. Se está tomando hace rato con flash. Ahí está. Espérate, espérate. Una más. Ajá. Ahí está, está bueno. ¿Ya recibe así? A ver. Por fin. Ahí se ve. Gracias, amigo. Ahí vamos, ahí vamos. Se ve así, ¿no? Qué loco. De ahí arriba está mejor. De ahí arriba es... Un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. No sé. ¿Qué? De ahí arriba. Un poquito más. De ahí abajo. De ahí abajo. Desde ahí abajo. De ahí abajo. De ahí abajo en el fondo. No sé, no sé. Qué loco. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por dónde subimos? ¿Por acá mismo? ¡Suscríbete al canal! 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 Por acá Este Se ve igualito, ¿no? Fante que no está tan tardecito por el clima Eso es lo malo En tu mochila, amor Sí, a mí también ¿Se va a sacar su champa? Sí, porque esta que quema, a mí también que me quema Se ve bonito todo Como en las fotos Como en la tele De ahí se tenía que tomar la foto Ah, eso que es loco Se ve de ahí ¿Mi choma la metiste? Sí Ay, qué loco Qué bonito Este pedacito es este Ya, yo me siento cayendo Ya, vamos Ahí sientes usted cuando tomó la foto Deje su cartera su Aquí hay una foto ¿Eh? Ahí se desmila la tierra Quédé separado, ¿hay un momento? Sí Aquí hay un momento Sí, aquí está Aquí hay una 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 Va Vamos aquí, ya está esperando Dios, Dios amigna ¿Te puedo contar? ¿Cómo se llama? ¿Ahí? Ay, ¿qué es lo que tiene? ¿Ah, porque si acaso le he comprado es? ¿Qué es lo que tiene? Con ese Ya Pero fe, se pudo, toma foto Ahí hay un falso Está buena esa ¿Dónde está ella? ¿Tú tienes el este? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que tiene ella? No, no tengo Eso me ha mandado ¿Ah? ¿No ha mandado? No, lo que tiene No, lo que tiene No, lo que tiene No, lo que tiene Este de aquí sí es este, creo. Ah, no. La casita que está allá a otro lado. Es este. Falta todavía los este de acá. Este de acá. Estos. ¿Puedo ir para abajo? Este es el otro lado. Yo me acuerdo donde hicieron la ceremonia. Para ti. ¿Qué sientes de estar en Machu Picchu? En el Siam. Acá se ve como los almanaques que sacan todas las postales que mandan. Sí, ¿no? Un golpe. Vamos avanzando. No se ve como los almas. No se ve como los almas. ¡Qué sientes de estar en Machu Picchu! No se ve como los almas. No se ve como los almas. No se ve como los almas. Tienes que bajar por acá. No, por allá no se está bajando. ¿Puedo ir? No, por allá no se está bajando. No, por allá no se está bajando. Sí, pero más lejos. No, por allá no se está bajando. ah, esco, es que, si te lo puedes explicar o no es cierto, es que, no justamente no hay una sola, porque ya está la visita es un roma, ¿no? es un roma, ¿no? es un roma, ¿no? es un roma, ¿no? oh, así, ahí vamos, sí ¡awes bien! ¡perfect! ¡¿ya? ¿cólo? es un roma, ¿no? es un roma, ¿no? ¿sabes esa historia? ¿por qué vamos a mojarme? ¿no? esa es la bandera que vimos, pues, te di ah, esa es esa, esa, esa yo te decía, esta es buena fichuta, no me hacía caso esa era, pero si por ahí posamos ¿no? esta parte de acá esta de acá, creo de acá a lo mejor se ve mejor se me había acercado de allá, desde acá no, si te digo la que he hecho Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Mira, están que se todos están arriba Hay otras casitas 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 ¿Estás filmando? Sí Siguiendo Cuidado Cuando está de costado no agarra la cara, ¿no? Tiene que estar de frente ¿Cuál es su pico? ¿Cuál es su pico? Esa es su cara Ay, yo la ala sí la sacó Lo tomaste Estamos por acá Estamos por acá, hermano Paso Cuida con los cachos Cuida con los cachos Bien. Me besamos. Vamos a ver por dónde puedo pasar. No, es que es muy bajo. Parece que hubiera otra salida por allá. ¿Dónde entramos? ¿Por dónde entramos? Por el otro lado. Por el otro lado, por el otro lado. Así bajó el puente, después bajó y bajó. Y bajó y bajó y bajó y bajó. ¿Por dónde? ¿Tu mamá nos dice que acabas de ir? De allá, bajamos por allá, por el otro lado. Pero no vamos a subir, sí, hemos subido un montón. Para salir ya no. Ya ahí no está, dice, salida. Ya, pero para allá. Para ahí, para las casitas, por mi. Gracias. Gracias. Ya, pues ya de acá lo tomo ya. Vayan. Ah. Y arriba, ¿qué hay? Y arriba, ¿qué hay? Y abajo. Agua. 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 Una foto acá, Juan Carlos. ¿Ahí? Suena. ¿Qué es la rapija? Estaban ahí en la piedra. Hola. Familia. La paz está. Atrás, mira, la cola, ¿le ves la otra? Ahí al costado del derecho del muro. Ahí está, ¿no? Ay, pero se me pierde. Voltea para que le dé la cara. Uy, se metió. Ay, 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 se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Ay, ay, ya se fue al otro. Está en la piedra, en la piedra, en la piedra. Ya la perdí. Ay, acá estás. Se fueron las artijas asustadas. ¿Vamos por allá? Ay. Ay, te han mirado en la cola. Ay. Este es cerizo, cerizo, ¿cómo le dicen tu papá? Padre, ya no vayas. Ya. Está mirando, ahí va a saltar. Ya entonces nos hagamos, mamás. Mira, son 9 y media. Que lleguemos abajo a las 10 y media. Sobrado. Pues no quiero bajar, porque ya quiero comer nueces. Mal. Y así dices, me creo como. Pero come, tú dices, quiero comer, después ya no comes. Pero yo como de poquito. ¿Te das cuenta? Yo como, pero poquito, pero como varias veces. Ah, vamos a comer la manzana abajo ya. Allá en la plaza nos paramos y comemos manzana. Compramos una gaseosa de litro y medio. Una gaseosa. Disculpe, señora. Sí. Cuidado. Gracias, al cambio. Coteca. Ay. Qué bonito, ¿no? Toda la ciudad en Machu Picchu. Maravilla del mundo. Bueno, ¿qué tengo que decir, jugarlos? Bueno, ha sido cansador, pero emocionante ver todas las ruinas. Y espero algún día volver con mi hijo o con alguien más que conmigo. Y tráelos por los caminos en Linga que vinimos. Adiós. 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 No, la plaza. Adiós. Adiós. Un minuto. Nosotros vamos a hacer un momento. Vamos a pedir. Ah, hay que pedir. Para no saber que entonces hemos ido a ver. Ya, avance, avance, avance. Miren, son dos de piso. Y todas son grandes. Claro, me voy a levantar. Para que apretas. Después hay... ¿Dónde está la pantalla? Miren. Está en la pantalla. Miren por la pantalla. Ahí está. Ahí está. La ventana. Ahí está. Mejoras de todo. Ahí está. Ahí está. Ahí está ahí. Ahí está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!